Un fiscal de la Unidad de Delitos Sexuales de la seccional de Bogotá presentó a un juez de control de garantías a este párroco, quien al parecer abusó sexualmente de un joven desde que tenía 13 años de edad y hasta los 19. El religioso llegó en el año 2010 a una parroquia en Bogotá. Se presume que desde entonces comenzó a abusar sexualmente del niño de 13 años, hijo de una empleada de la casa curada. Quien presuntamente abusó sexualmente de un joven desde el año 2010 hasta el año 2016. En el año 2013, el padre Alfonso Gómez fue trasladado a una parroquia y allí le ofreció trabajo a la mujer y al parecer continuó abusando de su hijo hasta el año 2016, cuando éste ya tenía 19 años de edad. Este sacerdote le ofreció trabajo a una mujer para que realizara labores de limpieza en la casa curada, tarea que realizaba acompañada de su hijo de 13 años a quien comenzó a abusar desde este año. En audiencias concentradas y realizadas ante el Juzgado 12 Penal Municipal con función de control de garantías, se legalizó la captura, se le imputaron delitos relacionados con actos sexuales en contra de menores de 14 años y esos cargos fueron aceptados en su totalidad por el sacerdote. La Fiscalía le imputó los delitos de actos sexuales con menor de 14 años, actos sexuales con menor de 14 años, actos sexuales violentos y actos sexuales violentos. Todos estos agravados. La juez impuso de manera inmediata una medida de aseguramiento en centro carcelario tras avalar la solicitud de la Fiscalía.